Bueno, van a ser las 6 de la tarde Tengo que salir para las leñas Vamos a repostar en el yosneado Porque después no hay más nada Y tengo una hora de viaje Para llegar a las leñas ¿Para las leñas? ¿Para allá? Sí, a 20 kilómetros, a mano derecha O sea, sigo por la 40 A los 20, mano derecha Está todo señalizado Está, impecable Ruta 40 Esta es la ruta 40 que yo quería ver Serían unos 20 kilómetros Y después Tomaría la 222 Rumbo a las leñas Era una hora de viaje Según había visto el GPS Hay que meter pata porque no quiero que me gare la noche Porque es oscura y llena de terrores El río Atuel Sigue por acá el río Atuel Malargue No sé qué habrá en Malargue Capaz que a la vuelta Mañana cuando regrese Capaz que paso por Malargue Los muelles Malargue Bueno, vamos a tomar La 222 Los muelles Las leñas Tiene buena pinta esta ruta Con la cordillera ahí En el fondo Vamos a tener que poner los lentes Así logro ¿Qué lo parió? Estoy tratando de No, no he logrado bajar los lentes A ver ¿Qué lo parió? Es un huevo Este casco Bajar los lentes Nada, nada Increíble Qué linda ruta Teté Qué es eso No, no No distingo Ah, un caballo A ver Acá hay más Bueno, amigos Salimos de la ruta Le agradezco, amigo Entre los lentes de sol Y la visera del casco Un poco sucia La verdad que no tengo mucha visibilidad Pero era suficiente Como para darme cuenta Que esta ruta está espectacular En perfecto estado Aparte Pero a esta hora Con el solcito de frente Es medio penal La verdad que no se ve muy bien Qué curvita Este té Zarpado Pero mirá Lo que son estas curvas De té El pelote Impresionante La 222 Atendí la ruta Atendí la ruta Qué despilote esta ruta, che Impresionante Centero guiado Garganta de Wow No llegué a leer Si querés Otro CD Pone pausa Garganta de Creo que empezaba con N Qué más Qué vista El río Atuel Allá Serpenteándose Ando lejos Impresionante Impresionante Esta ruta Sin duda Es un billar Aparte Atención Zona de caída De piedras Me quedo Más tranquilo Se quedan ahí Hay cartel ahí 32 kilómetros Para las leñas Y media hora Más o menos Me daría justito La luz Qué brutal Esta ruta Increíble Cómo reflejan La luz Del sol Esos Esos arbustos No Esa vegetación Al menos Así lo veo yo Con los lentes Del casco Capaz que ustedes Nada que ver Claro debe ser por eso Que dice Bienvenidos Valle De Ah Los molles No Pero yo acá sigo de largo Y lo parió El viento Que se levantó Bienvenidos 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 Gracias. Gracias. Falta poco, DT. Esto evidentemente es una pista de esquí. Se sugiere transitar con cadenas, decía ahí. Evidentemente esto en invierno puede que se llene de nieve. Bueno, está la pista de esquí. Las líneas este, las líneas oeste, las líneas norte. A ver, voy a poner ejemplo donde está el aparte tour. Donde está el hotel que yo reservé. Gracias. y esto por lo que veo hay que subir acá no pero es contramano pero si el gps me manda por ahí sí qué onda me está indicando que de la vuelta y vaya para atrás pero que quedamos papá se puede hacer un rodeo o algo no sé esto se debe mover fuerte en invierno por el tema de la pista de aquí y esa onda vamos a ver a continuación bueno justo bajaba un hombre ahí que me dijo que siguiera todo por acá no hay papá No hay luz acá. No hay luz. que cheto bueno, falto terminar de recorrer la habitación un baño lo tienen abierto vacío hubiese estado bueno que tuviese operativo, una agüita voy a bajar a ver si hay chance de comprar algo para tomar 560 pesos el agüita mineral de medio, hay que saborearla bien, hacerla durar hay wifi y no dudo que sea excelente pero se paga aparte, cuesta 1000 pesos la activación de wifi bueno me voy a hacer romper la cola en el restaurante que ya abrió se escuchan carcajadas ahí, así que se ve que hay gente ahí de judita todo el mundo mirando televisión en el restaurante, yo no puedo verla porque justo tengo la columna adelante, me tocó el mejor lugar de la sala, igual le puedo ver por el reflejo que hacen en la heladera, la puta madre bueno bueno día de viaje número 12 tras haber desayunado me retiro del hotel apart tour acá en las leñas un hotel de bastante buen nivel ¿no? ya vieron la habitación que buena que estaba pero como estamos en temporada baja estaba yo solo en el hotel junto con el personal de mantenimiento y lo conseguí por medio de un contacto muy barato la verdad a un precio imposible en lo que sería el invierno que es temporada alta para ellos ¿no? todo eso que veo pa quiero mostrar algo todo eso que viene allá es la pista de esquí que en invierno se cubre de nieve ahora obviamente que no no se puede practicar el esquí porque no hay nieve por eso es que esto está todo vacío y por eso es que se consiguen habitaciones baratas a ver si no yo me parece que por acá por acá no era por acá no se bajaba a ver no no por acá no se bajaba era por el otro lado bueno por lo menos observo un poco el paisaje y saco una foto acá hay que poner más abrigo porque entró un frío tremendo eh habían dos grados ahora mismo hoy más temprano había un grado y en la ruta va a estar heavy miren lo que es el complejo ¿no? toda la cantidad de de hoteles que hay desaturno desaturno Otel líneas Ahí dice el acceso a la pista de esquí que es toda aquella montaña que ven allá y allá ven, no creo que se distingue en la cámara lo que son las sillas con las que suben los esquiadores hasta arriba del todo Bueno, acá estamos editando el video que están viendo en estos momentos esta parte la hago en voz en off porque, bueno, para variar problemas con el audio de la cámara, que ya pobrecita están las últimas venía comentando, me acuerdo en aquel entonces que la ruta provincial número 222 que es esta que están viendo en pantalla curiosamente está mantenida en perfecto estado hasta que se llega al complejo de las leñas hasta ahí después cuando uno continúa podrán ver que la ruta ya no está ya no está mantenida está en mal estado, abandonada pronto comienza el ripio ripio que va a empezar a empeorar cada vez más veremos qué acontece la verdad que este camino está feo de verdad recién paso una parte que estaba complicada empinado y con mucha piedra estoy viendo, está viendo el GPS que tengo una hora de camino para llegar a la laguna esta es la ruta provincial 222 aunque no lo crean esto es una ruta es llegar al complejo de las leñas de la mierda se acabó qué casualidad por lo tanto no la ruta por lo tanto es algo con con la review laнес con no Estás loco Bueno, la verdad que este es el peor camino que he hecho Creo que esto es algo para hacer con varias motos Por si pasa algo La verdad que no sé si voy a continuar Capaz que me conviene pegar la vuelta Se avanza muy lentamente Después hay que volver Está muy frío Y está tranquilo el viento Donde se ponga loquito el viento era miércoles Bueno, la verdad que decidí pegar la vuelta Me quedaban 40 minutos todavía Yo sentía que había avanzado una eternidad Y que llevan todavía 40 minutos Se había metido demasiado ritmo estos días Un par de la pobre moto Estoy a más de 1700 kilómetros de casa Y no, no, me parece que ya fue suficiente Vamos a pegar la vuelta mejor Tengo otros lugares para visitar Ya emprendiendo el camino de regreso No es que me vaya a ir directamente Tengo otros lugares Unos muy buenos piques que me han pasado Pero con caminos en mejores condiciones De hecho me recomendaron que no viniera acá Así que lamentablemente Vamos a pegar la vuelta El par es todo privado Hay que pagar para entrar Se puede ver la laguna de lejos Ni siquiera puede uno acercarse Mira, la huela y el valle Está todo privatizado Una gampa paz Para algún día Continúen con la ruta 222 Continúen Asfaltándola La huela y el valle ¡Gracias!